Allá mi mito donde están ellos locos Voy a coger esto para si llego a comprar uno vaya y buscar el otro oyeron Voy a coger ahora mismo Voy a coger antes de vaina No, yo por el carro, si acaso el carro va a buscar eso Míralo ahí, que te di? Y ese tigre, como él sabía que yo estaba ahí? El diablo No, yo voy a ver, mira él sabía de una vez que yo estaba ahí Oh, pero usted dio cuenta? Porque él no me ha visto a mí A menos que te hagan tirado un USB del otro lado y él ande solo Míralo ahí, el salto Oh, ese youtuber, Fluxury Ese youtuber, oíste? Dame ver, está jugando Que va a 12 ese ya Si, él es youtuber, dale para que tú veas Fluxury, él es youtuber No, yo lo estoy viendo Dame verlo Si, él es youtuber Es que es lo que hace ese tigre ahora ¿Con quién está jugando con Lepin? ¿Con quién está jugando con Lepin? Relaje, yo me la pongo de una vez Yo creo que me gustaba, me gustaba la Vitor Ah, sí, pero con la mira, póntela No sin la mira, como él la tiene Ellos la tienen de secundaria ahí Cadion invitando Le di pato fuera Ese pana ya está practicando Después que ese tigre Lo... Dame a ver, espérate Te voy a ver si me deja conectar de mi bar Dame a ver Toco por qué se salió de aquí, ya Será que me estaba dando el problema Mira cómo anda mi tigre No, me baja la pantalla, mía Nada, no se tiga Ahí se conectó ¿Cómo voy? ¿Cómo yo? No, se me quiere bajar la pantalla Quiere bajar la pantalla, ¿no? Señores, pero así no ¿Qué usted se ha conectado entonces? Yo, el trabajo mío se acabó temprano y me dijeron que no podía ir para mi casa y estoy aquí Ok, entonces así no ¿Algún problema? ¿Usted no cree? ¿Así no? Entonces, ¿cuál es el problema? No, dígame usted Dígame, óigame, me están pagando bajo bajo bajo, con esto le digo, vamos a matar de a 10 para arriba ¿Quién le está pagando, madre? No, yo estoy trabajando todavía Ok, ok Cogí para la casa ¿Pero no vuelve más? Sí, tengo que ir, yo ando en el camión, camión lo parqué ahí en Piqui Ya Tengo aquí, voy a jugar como hasta la 3, hasta la 3 me voy para allá Vengo para atrás a la 5 ¿Con quién andas? ¿Como Invin? Estoy loco, pero con Invin hay que trabajar como un esclavo Ahorita le tiré yo, le dije, oye, voy a ir para el camino a mi casa, loco ¿Usted cómo va a ser Invin? Y yo, oye, para que tenga una idea Yo soy jefe aquí ¿Qué dijo? Oh, oh sí, Invin, oh sí Si no, Invin, pues tú estás duro, Invin, me dijo ¿Eh, Cartier? Ahorita te chotea, Invin No, 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 posible ¿Tú viste la vena de Alcán, el cartiel hablando mierda? Alcán está pasando por un momento de depresión Tranquilo, mamá, de No veo que se mete, que se mete en toda la vaina ¿Por qué vas a decir eso para allá por Santo Domingo? Es bueno, habla de lejos Hay tigueritos con cien millones Que son más nuevos que él, de dólares ya Pero es una Por razón tiene que llenarse de odio La música ha cambiado mucho Ya con talento tú no subes, tú necesitas ser chismoso Y alma controverso Mira Noel, no, y matame un millón de gente en todos los discos Oye Y ser rico sin tener ni uno Ya lo sabe Yo estaba discutiendo yo eso Dice que no, que Rochi, millonario Que yo que digo, pero Rochi viene para acá a llenar el Madison Entonces, él no va a hacer discoteca, ¿verdad que no? Porque Si lo voy a una discoteca de esa, de que un lunes Él vino, ese tipo lo está llevando el diablo Él no va a hacer mal Si no ahora no Nueve Tiene eso un proceso Más que el diablo Tiene que primero dejar de cantar en discoteca ya Él tiene primero que venir Y recoger todo aquí En todos los restaurantes Toda la mierda De para acá Tocar en todos los clubes Lo primero que él tiene que hacer es salir de esa cárcel Donde lo tienen ahora Después de ahí dejar de tocar Está por su casa ahí arriba A ver cómo se están vendiendo Y se venden, entonces ellos hacen un par de funciones Creo que lo primero que él tiene que hacer es salir de la cárcel Él salió ya Él no está preso ¿Cuándo salió? No, no salió No salió No salió No salió, pero lo volvió y lo mató Oye lo que dijo la tiguerita Que le dien 3.000 pesos Pa Pa que Roche y le diera Para apoyar Ella no lo obligaron Que fue ella que quiso Pero es suficiente Es menor ¿Eh? Eso no es suficiente Claro, es menor Al que ella diga Nada Y no se puede casar con ella Como están diciendo Que se case con ella Dice Sí, eso es tiempo Eso tiempo pasan a hacer mucho Él va a hacer su tiempito ahí Que ahorre los 100 millones que se ganó Ya lo sabe Lo va a necesitar Bueno, moto Yo me puse el salto Lo voy a hacer con la 2 Que se me importa Yo no lo pude poner Nada No, yo No se me quiere bajar el juego No Digo, me paga No programa Ya desconecta el crono Entero Y conectalo pa atrás Yo lo puse Vamos a ver que es lo que A mí no me gusta ponerlo Porque yo cojo mucha confianza Y quiero entrar pa' los buildings Y de todo Battle Royale Gas is approaching your position No, yo no lo quiero nada Yo no lo quiero nada Yo no quiero nada Tengo nada Exacto Lo puse ahí a la zona Nada más voy a controlarlo bien Y ya Cuando están de lejos Uno le paga Yo Tú y yo Talento natural Vamos a demostrarles Que lo que o no me diga que tu tambien tienes el pipi en prendido ya te estan buscando Cartier Dios no fue el maestro del crono va gente atraves de este Dios no porque me dijo que comprara crono yo nunca quise comprar crono hay una matacion por ahi abajo no he encontrado nada ahi al wey dame al wey vamos a montarlo papa yo creo que tengo unas pistolitas de mano con eso tu lo haces ve una caja ahi con una caja aqui atras voy 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 donde esta? ahora si? donde esta el Dios no? esta ahi voy para alla nueve lo estoy viendo salio oyo? salio salio no tiene placa dios ni no tiene tiro por ahi mismo tu derecha siga por ahi Cartier tengo uno guanchao tumbé uno y uno esta guanchao el otro esta arriba arriba no lo pude vaina por el salto lo tumbé yo he hecho de loco diablo coño ese maricon hubo uno ahi abajo que me entro a tiro ese maricon hay uno porque tio no hay uno nada mas pero usted lo vio que fuera de la guerra tomate uno era el mismo ahi tengo uno tumbé y quedado uno arriba nada mas no son dos son dos ahi arriba el lo paro ya se ha puesto un blagami me ha matado eh? asi asi vuelvo desde espalda oye donde que esta la guanena? veng 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 toma veng 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 toma mira 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 voy montoconcho voy montoconcho voy 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 diablo y donde esta el niño eso? diablo montoconcho tu no lo oiste cuando dijo que venian ahi? no tigretan eh tiraron un estrada para allá y se me pegó a mi me empezó a caer de lejos yo no le hice caso porque estaba lejos no vaya por el lorado por el lorado no vaya a pegar eh panda caigo entonces me reviven de ultimo dame buscar algo aqui va que yo atago usted ni eh? voy para aca para este lado para esta vaina chico ok que tal el túnel aquí? que tal el túnel aquí? que sea buena es? este es mejor moto eh aquí no hay baila no hay que? no esta luteado no esta luteado y hay fal de arma buena hay placa hay de todo estan haciendo una vaina ahi hay tiro por ahi pandetii estan tirando tiro no escucho ni uno aqui abajo loco si miralo ahi ahi al lado tuyo hay uno miralo ahi ahi va uno pandetii tambien va otro también va uh dame poner aca pa la caja nueva que esta tuaris sustainability ahi va hay 2 tigre ahi edeme el bar tal escala de la escalera podría comprar tengo una vaina de comprar que irá más que yo cogerlo aquí nuevo yo te quiero como aquí estamos aquí gente aquí conmigo ahí como que contigo científicos de ese cuerpo ya no salga para acá cuánto tenemos me voy para otro lado, son dos tigres aquí tiene un horario mira a usted hablando de la EMA te están andando con una naipe que al tiel si la dieron ahí, ya eché para atrás que es para acá te estoy subiendo mami mira, ahí hay gente nueva esta bien, yo no voy para allá en el carro no está luteado esto maldita delizadera fue rara que yo te pagan aquí por preferir coger esto a lo que esta yo creo que no me va a dejar manejar yo te sé que yo te sé que yo tengo no me deja manejar esta vaina este no este pack es loco este es el problema de ese oíste por eso yo te dije que ese a mí no me gusta oye para acá no vino nadie una tumba de cuartos ya mira se está matando allá atrás ellos lo mataron mira un bulto ahí para el que compre chiquito también chiquito ahora sí vámonos en el carro que lo pusiste en el carro yo le di fue donde está el vice aquí aquí uno el otro acá no vino nadie mira la pistola a diablo yo llegué aquí loco cógelo 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 no hay que está motoconcha yo creo adentro no hay que está motoconcha yo creo adentro es una vaina de esta tengo la caja de tiro maldita de nadie venga venga vamos a los tías vamos a los tías para comprar el lorado aquí hay pilas de cajas nos falta poco ya tenemos ya tenemos ya tenemos para el lorado ven 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 los cuartos tomo los míos ahí hay que coger globos pepe ya dale madre aquí lo tire aquí en este quinito aquí tíralo tíralo la caja se imporsó lo que se hace tú necesitas el tiro no tengo lo tengo lo tengo lo tengo yo estoy lleno velo ahí veo ropa de mi medio estoy llegando vamos sí esto está lleno de cajas y de tiros veo ropa de mi medio arbol aquí yo tengo lo de tiro esos mamá huevos que nos mataron allí seguro van a cruzar no lo veo no tampoco tan aquí sí eres tú que caminaste madre sí aquí arriba sí sí eres tú eres tú que estás caminando tiro aquí tenemos un colorado pa un hueví para un hueví tenemos toma toma te lo voy a tirar allá abajo cartil toma anda el diablo espera te voy a tirarme tiré los tiros mira la caja de tiro toma falta 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 dale lo cual te dio no estamos durando mucho aquí ahí es que nos matan siempre cuando duramos mucho parar aquí tenemos gente allá adelante del empaña sí pero va a querer cruzar para acá aquí no vino nadie una caja de placa ¿quién es esta placa? yo tengo la caja de placa él va a tener que cruzar si no encuentro un carro están por ahí chupita lo que vamos a hacer operación suicida mira ahí está tirándose con uno ahí está tirándose con uno ahí ahí coño pero déjame marcar los dos de espalda ahí moto los dos de espalda ahí entró está dado moto ese tigre dado dado el diablo hay uno tirándose para allá cuidado son dos no más no es uno son muchos un equipo un peor hay un sniper está arriba como hay uno por ahí yo voy a ver que ellos van a hacer loco yo estoy parando están guapiando el diablo me diga no mueve aquí estoy bien estoy bien yo me tire no no yo estoy bien yo tengo un cel ese tigre está dado está súper dado tengo uno tumbado otro tumbado de ellos ese también coño esto es lo que me hace fíjalo eso no viene rápido qué es lo que quieren hacer ustedes gente aquí cuatro de ellos hay un tigre aquí abajo está viniendo para acá para donde creo que me va a ver loco oíte si 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 a él le están tirando no son del mismo equipo para la derecha yo cogí por aquí montrón la piedra tú estás mirando a usted nueve yo creo venga para acá sí 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 un equipo entero me entró ahí me entró me entró ya lo no ya cuidado suban para arriba no se queden abajo dame tira la caja el tiro que ellos están arriba ok lo estoy viendo después dale moto son de equipo creo hay uno de frente a ti moto se fue estoy buscando el otro no lo veo uno que viene por aquí abajo por atrás creo se montó en un camión ese estúpido y el otro se fue volando eso así me mata con la mierda va chulo era un tigre aquí donde cayó muerto aquí arriba allá arriba diablo salió otro ahí buena ahí más adelante me dieron ahí el diablo como cinco equipos había la derecha a la izquierda de todos los lados me dieron cae por una vaina el motoconio porque el motoconio ya no el motoconio no ve que sepenta gente ahí la cogieron también otra vaina la cogieron eso hay más gente que el diablo todavía están ellos matándose hay demasiada vaina no hay nada casi calla ahí a ver confirmación confirmación ah que va a caer ahí en el medio más de por ahí aquí están los tigres vamos para la zona un poco un minuto no, no total para este tralgue aquí nos viene a ver no cae nadie mira para arriba no cae nadie van a caer ahí vayan para esta la misma pistola eso se dio un tiro esa vaina cuál es la vaina esa que él te dijo yo no entro a lugares que no sé Vete por adentro de todas las casas, adiós, y vuelan en el globo, hay gente ahí, la caja Acá está abajo, nueve, la zona está a dormir, hay gente para buscar otra que está más cerca Cog el globo, coge el globo Y haya todo Está tal, estaba ahí, el globo está ahí No esperen compra en esta El vio una caja que estaba en la puerta y por no abrir, cerrar la puerta, mejor la dejo ¿Tú te dijiste que te escuchaste a alguien? Por eso yo no quise más ¿Tú te dijiste gente ahí? Oh, yo no he hablado Fueca el piel Válgame, válgame, válgame Oh, está bien está querido Yo lo que te dije que entrara por la parte Dale Yo le dije que no esperen revivir En esta vuelta Jejejeje Pío mío está en 41 Y el de esos youtubers es a 79 y a 80 Va a seguir Pues tú, pido de 9 Chau 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 Juan Chau Chau Y ya está. Ahora sí, coño. Ya me vi la cretonita. Ahora sí, coño. 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 No, no tengo. No, coño. Ahora sí, coño. No, coño. Buena, buena. Dámelo a mí. Maricón. Sigue rematando, gente. El diablo. Aquí viene un equipo entero para mí. Tengo uno tumbado. A ver, compra, compra, vete de una vez. Voy. Maté uno, maté uno ahí, maté uno. Voy para arriba. Diablo. Diablo, no cayó allá arriba, motoconcho. Diablo. Está yo aquí abajo, motoconcho. Está yo, está bien. No, no hay... Es una cuanta placa que había aquí arriba. Diablo. Hay un tigre ahí. No sé si está arriba o abajo, no sé. Él está arriba, él está arriba. Yo le maté un pano. Diablo. Me vien de atrás con una nai por motoconcho. Cállate, cállate, cállate. Tranquilo. Yo vengo huyendo lejos, tigre. Diablo. Yo pensé que él estaba abajo. No. Tranquilo. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Diablo. ¿Cuántos son? Yo tumbé el que te mató, motoconcho, pero el diablo. No, usted está bien. No, yo estoy bien. Yo maté unos tigres aquí y se fueron huyendo. Dame yo a ver si los muchachos vienen aquí. Tengo como dos equipos aquí al lado mío. Voy para allá porque yo no voy a salir con estos panos. Ahí no venga para acá. Míralo ahí. El diablo. ¿Puede ese tigre tendrá el diablo? Ponte placa. Ponte placa si tienes. Ponte placa. Ponte placa. Ponte placa. Ponte placa. estamos peleados por aquí había un equipo para el equipo ahí no sé dónde está no sé dónde está no sabía que iba a ver el agua pero yo no te dije nada y hablo mira uno dónde va y parece que hay dolor agua pero mamá huevo déjame tranquilo mamá huevo podía coger la lupa que el tiel sí ahí fue que nos dien durísimo mía motoconcho yo no lo veo mira mira se tiraron no te veo chulo yo no te veo chulo y ustedes son malísimos los tres son tres tigres y no me vienen a arrochar no lo hay ahí arriba 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 frente a ti oh shit no te diga me por el salto está viendo por el salto ese salto es el diablo loco te quiero placa quiero bajar aquí viene rápido oigo otra caja placa aquí con dos placas yo lo hago tres tú vas por ese calero y lo estás bajarle por encima ese tigre ya todo lo que te bueno yo puedo comprar uno así no lo voy a dejar de ver diablo y dónde estás tranquilo después en esos son ellos en el helicóptero diablo motoconcho y donde que está maldita acá bajado pero ahí diablo diablo si 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 el diablo me caí en el dorado en el dorado me caí en el dorado por coger mi dorado no no yo estaba buscando la caja no porque estaba metida yo no sé dónde loco yo no vamos a comprar esa vaina estoy peleando estoy peleando no no yo estoy me voy a quedar en el aire aquí yo tengo aquí dos mil me fui para allá a buscarlo la misma mierda hay gente aquí loco en esa vaina oíste pero un tigre aquí de espaldas ay no me vea diablo me dieron ahí hay dos equipos no vayan para donde está la vaina hay dos equipos ahí a ver qué dijiste nos mataron nos mataron pero para dónde vamos para que coja otra vaina no 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 te pueden coger nada hasta que no hagan eso busquen cuarto ahí no te pueden coger nada hasta que no hagan eso busquen cuarto lo estáis apacar entonces como la puerta abierta abierta está abierta no hay nada no hay yo te digo que hay caja dales la gente conmigo aquí no hay cerca y con la placa no hay trabajo y el contrato arriba yo no sé si ustedes me pueden ver pero yo voy por debajo de la tierra coño encendrado coño Sniper, Sniper, ahí está tuyo Fíjate para abajo, no te tranqui El gas está cerrando, relocate la zona de seguridad Pero vuelve, desgraciado La placa Tengo gente allá, madre Déjame ver el gas está cerrando Madre, va, que los pies están en el copote ahora mismo Ya lo sabes Olvete esa lupa, ven Dios, vamos a buscar vaina para acá, ven Por ahí hay gente Pero por ahí hay gente Vale Dale, dale, dale Podemos correr, nada más En un momento, vamos a tener que pelear Bueno, pelea, mira, yo tengo cuarto para comprar uno aquí Si tú vienes Está bien, está bien Es que está la vaina y está Mira el baile ahí, coge el baile Eso verde Ven, ven, Dionis, Dionis, ven Vamos a estar cerrando Vamos a estar cerrando Cartier, tú estás ahí Cartier, tú estás ahí Ay, mi madre Estaba explotado este pano Cartier, mira esta pistola aquí Ven El está ahí, el está ahí Ya cayó abaratao ya hace rato ¿Dónde está? ¿Por qué no compraron a moto? El me dijo que te compraron a ti El me dijo que te compraron a ti Toma, toma, toma Yo la compro, dale En un pa segundo Dos pistola buena, dos pistola buena Vámonos, dale, date rápido Yo te tengo ahora, hay que falta Gente, por ahí, Madé Rally point set Vamos, vamos No, pa ya no vamos, vamos, vamos Yo quiero un lorado, eh Yo quiero encontrar un globo Para volar para el lorado Compran un lorado arriba Por donde está Dionis, por ahí Coge eso, por lo menos Vecino va en cuarto Compralo Dionis ¿Dónde está el maldito vay? ¿Viene el maldito vay? ¿Dónde está el maldito vay? ¿Dónde está el maldito vay? Afuera, afuera, está Ya No caigas para acá Coge la, coge la, coge la Ya A ver Podemos comprar un lorado aquí mismo Tenemos En vez de ir para allá ¿Ves, Madé? Esta gente me están mirando Me están mirando, me están mirando No, 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 dale para allá Dale para allá que me están mirando El equipo de ellos Sí, lo veo, lo veo aquí Muerto Ya no hay más Bueno, no hay más, bueno Este brinquito está más duro que el diablo Pero ya hay otro equipo, no hay veces Estos tíos para atrás Este no tenía pistola Este no tenía pistola No tenía pistola él ¿Oíste? Venga Deme los cuartos y ya Un otero, una plaquita Yo la cojo toda Está para atrás mismo Ven ya Compra placa, compra placa Y compra al vaina el lorado Y compra placa De una vez para placa Madé, compra placa Mira donde dejé Dale, dale un cuarto moto y compra placa Va a tener que coger un furilo Adé Adé ¿Dónde te lo tiro? Ah sí, sí, toma, toma, toma Toma Gente, gente, ahí arriba, ahí arriba Para que no se descuiden Tiene el sniping, vale No, espérate Ocho, mira la ahí Están allá Están allá Están allá Definitivamente Hustle Por ahí vi uno Se cayó Señores, vámonos para atrás Uy Compré una caja de tiro ahí o algo Ustedes No, yo no tengo Toma, 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 toma Toma, toma Toma Hay un tigre cerca No, yo estoy bien, yo estoy bien Comprose el riba y Madé Comprose el riba y Madé Comprose el riba y Madé Ya, 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 ya lo tengo ya Y Diono también Diono también Señores, señores Vámonos para abajo, señores Ah, es para allá arriba Que tenemos que ir Lo están viendo ahí Tira ¿Qué fue? ¿Se tiró uno? No cayó uno ahí Lo tumbé, lo tumbé Se murió Ah Eran dos ellos, ¿viste? Hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente aquí Abajo, abajo Hay más gente que el diablo, loco Si salimos vivos de eso Casi El iba a hacer un paso bueno que está aquí Es el pelo de tigre ahí arriba del lado tuyo ahí Era una ahí Madé Lo veo con la mapa Me voy ya, espérate, espérate, me tengo que poner plancha, espérate Ponte, 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 ponte Cayó otro ahí arriba, cayó otro ahí arriba Voy pa' adentro, moto Estoy lejos de ti, oí Tengo un sniper ahí Y una sola bala Veme, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, moto concho Tengo la cuarenta, toma, toma Vengan toque, tengo el salto Voy pa' allá, moto concho, voy pa' allá, voy pa' allá Toma, moto concho, toma El diablo, me dieron de lejos Estoy bien, estoy bien, pero te esperas Que me vea aquí, aquí no me ve Que ya lo está de arriba, está para arriba Sí, sí, está arribota, me estoy poniendo plata Cuidado, cuidado, ahí viene un carro también Y si nos vamos volando de aquí, vamos pa' trabajo No creo que está mala idea, ¿y esa cajetiro? ¿Nadie lo cogió? Yo lo que quiero es cojo otra pistola, loco Toma, ¿cuánto quieres? Es que abajo hay pistola, espérate Es una buena nave, no abre Toma Un enfol, un enfol, un enfol Mira, toma esta, toma, 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 ir a grande, toma Ya tengo, ya tengo, ya tengo una Ya te ve, ya te ve, madre Ya yo tengo un enfol Espérense, vean la bulla, hay gente aquí Coño Voy pa' allá, cómpralo, cómpralo Ahí está, ahí está, Diego Buenas, remátenlo si lo tienen ahí, no lo dejen vaina, voy a comprar moto Diablo, cayó un tigre del cielo ahí, cayó un tigre ahí Páñez por ahí Dios mío, mira pa' atrás Dios mío, sacate ahí Diablo Pero usted lo vio ahí, que cayó del cielo y lo está diciendo Míralo ahí Yo tenía como estos mil pesos, coja los cuartos mío ahí, también Ya lo vi, majete, majete, espérate Póngase placa, muñeque, curio Póngase placa Póngase eso, dándole Busca los cuartos, usted pues se va y no olvide eso de eso Si los matan, los matan Ahí arriba Arriba había un enai, ¿pe acuerde? Que se arribota Madre, ¿cuánto fue que te mataron a ti? ¿Tú que tienes dinero? No, ya lo cogió, el tipo que me mató del cielo Yo estaba aguantado Ya Un tigre que venía arrastrando si hay nueve No Pero un cuerpo ahí, mira un cuerpo ahí Lutelo, es un cuerpo Eso Mira No, no, está bien, ahí no hay nada No, no, está bien, ahí no hay nada No, pero ya sí Dale para, a mí me dien ahí, a la verdad que la doy Que diablo, dale Epip Usted no lo escucha, nueve Usted no lo escucha, yo vi que me miro ahí Cartier, espérate, no lo tiro No lo tiro, espérate, no lo tiro No, ya 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 no, Gracias.